¡Cumbia! 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 ¡Vámonos sabrosito, dice! ¡De todos mis amores, las cumbias re huepa! ¡Escúchalo! ¡Cumbia! 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 ¡Échale sabrosito! ¡Que suene! ¡Y un, dos, tres! ¡Sueve! ¡De todos mis amores, las cumbias re huepa! ¡Para mis cingadotes, todos los inquietos y todas las inquietas! ¡De sa, 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 sabores! ¡Venga, dice! ¡Para mi canal! ¡Sonido de plaza! ¡Ábrense, cabrones! ¡Porque llegaron, dice! ¡Todos los chumilotes! ¡Toda esa bandera! ¡Venga, aparece pinche misterio, Jaibo! ¡Cholito Popeye! ¡Venga, aparece Jaibo, Cholito! ¡Dupo, Bufalo, Roger, dice! ¡Todos los chumilotes siempre primero! ¡Ay, güey, güey! ¡Para mi canal ese, Eddy Pérez! ¡Eddy Recos! ¡Para el vecino, Facundo Cuate! ¡Órale! ¡Para el sonido de plaza! ¡Mi canal, dice! ¡Ay, güey, güey! ¡Dice! ¡Órale, carnalito! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Toda la niñacía Pérez! ¡Puro pinche Pérez, dice! ¡Ya presente! ¡Para mi canal ese, Anthony Pérez! ¡Ese es Richard Pérez! ¡Richito Pérez! ¡Suave! ¡Mal pinche Bobby! ¡Escúchalo! ¡Abran paso! ¡Dejen pasar, dice! ¡Fue con mi saludo! ¡Con mi padrino quiero escuchar! ¡Llegaron todos mis hijados! ¡Todos los innovadores del sabor, dice! ¡Ahí va para... ¡El famosísimo Bobby! ¡Chinanteco, seriecita! ¡Venga para el Merso! ¡Yarixa, Gasper, Angelito! ¡La zombi, morrita, las flackies! ¡Venga para el Richie! ¡Poderes! ¡Y todos los innovadores del sabor! ¡Hoy siempre con los nidos zombie! ¡Gracias! ¡Todos mis hijados innovadores del sabor! ¡Ellos son otra cosa, papá! ¡Otra boca del todo! ¡Onido zombie! ¡Venga, sabrosito! ¡Otra cosa! ¡Ahí estamos la amiga Ali! ¡Pal pinche cachondo! ¡Siempre con sonido zombie! ¡Gracias! ¡En Tlapa y Cuba! ¡Libre de platanar, dice! ¡Agua Juitla! ¡Hierva Santa, nosotros! ¡Siempre nos vamos a apoyar! ¡Sumiles de corazón! ¡Majanta, Nueva York! ¡Pal pinche loco! ¡Pal pinche Jaibo, dice Cholito Misterio Junior! ¡Sueve! ¡Ahí está para mi cardán! ¡Ese Kevin! ¡Toribio! ¡Toda la nueva era! ¡Todos los de... ¡Todos los infamosos del barrio! ¡Y toda la nueva era ese! ¡Sueve! ¡Llegó toda la nueva era! ¡Una Cruz! ¡Un Rosario! ¡Sumiles siempre, dice! ¡Girando a barrio! ¡Ese Jaibo, Barruco! ¡Cholito, Rudo, Cruzito Junior! ¡Pal pinche Zapo, Pipo, dice! ¡Y toda la banda! ¡Majatera! ¡Ay, güey, güey! ¡Para ese pinche cachondo! ¡Todos los indobables del sabor! ¡El pinche Cesello, dice Perro! ¡Para el pinche cachondo, Coyempre! ¡Con sonido, Somi, gracias! ¡Somi, madrazo! ¡Cuidado, Coyempre! ¡Somi, madrazo! ¡A la verdad! ¡Para el rato! ¡Ai! ¡Ai está para la amiga! ¡Gami Ramos! ¡Que nos acompaña! ¡Al grito de guerra! ¡Todos los chomiles! ¡Todos los chomiles! S-E-A Suave Aquí donde quiera Ese churruco Arruco, Jaibo, Cholito Pal pinche Rudy, Cruzito y Scrappy Son mis padrazos Para mi canal es Francisco Hernández Sonido Capricordio Hoy los saludamos Por supuesto damas y caballeros